Esa es la primera La primera foto mijo La 5X Apúntala así Que bonito Con toda la vidura No la veo Vamos carnalito Vamos carnalito Si puede Echale galleta Echale galleta carnal Echale bajas Gracias Que ahora La primera Llega A este Como se le Al arroyo Santo Domingo Primera foto 5X 1221 Seguimos disfrutando Viene la segunda moto señores Ya está llegando más gente por estos rumbos Ahí viene, viene con todo A ver señores A las 11.35 Cuanto le lleva de ventaja la moto La otra moto chicos A ver, hagan cuentas por favor 12 minutos 13 minutos Le lleva de ventaja Ahí va Donde Esa 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 Saludos de la misión Santo Domingo En un airecito Ahí viene la cuarta moto Parece el Mauri ¿El Mauri es todo rojo? Sí, es la 11X Parece que sí es ella Sí, sí es el Mauri Saludos para el Mauri Herrera ¡Ánimo! ¡Vamos Mauri! De nada, presente La dejo a GASI 500 Se está pegando Se está pegando Mira, mira Se me hace que sí lo alcanza ¿Te puedo agarrar los botes que están en la guanera? Sí Porque hay ramitas que te... Sí Mira Si lo alcanza Ya lo alcanzó ¡Vámonos! Ya lo alcanzó Ya lo alcanzaste, papi Mira, con permiso, pariente ¡Woo! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ahí vamos, ahí vamos, baby ¡Vámonos! En las redes sociales En las copoplayas Y aquí te mandó a todos nuestros amigos Javier Javier Muchas gracias ¿Qué te hacía ahí en el chat? Te decidieron tomar el chat ¿Qué sabes? Bueno, cerca de tres días 30 días de sábado Entonces, tomamos la edición venir a cotorrear Bueno, empezamos de visuales Fuimos a revisar ahí el... ...de base de los informes Y el check 2 ya está desalado Y el check 2 ya está desalado Y que usted corraba el comunicatorio con el Héctor Y estamos aquí al bañé ¿Claro? Sí, porque haz de cuenta que yo trabajo mañana Por eso tomé la edición de... No, no, no agarrar el check ¿Aquí vamos a estar? No, no, no Yo me hubiera bien temprano A las 7 ya estaba allá Allá vamos Cerca de la sula De la lona azul Acá, un poquito más para acá Se ven dos carpitas ahí Ah, ok, ok Por ahí va a ir puesta De vuelta al buen rato Por los tiempo Ok, por aquí vamos a estar disfrutando Rato ya debemos saberlo Quiero ver el a ver Las sanitarias y los franceses Jajajaja ¿Hay que estrarlos? Sí, así me los espero Tú eres de los que realmente Estén te lo borro Yo sé Así es Porque hay gente que... Te me desvelo Sí, hay gente que no tiene nada que hacer y ya se van y ya se meten en la pisa y eso, hay que tener cuidado, esperarnos, disfrutarnos, como debe ser. ¿Te regresas hoy? Sí, voy en la tarde noche. Cuídense mucho. Me da gusto, vete. ¿Está bien? ¿Está bien? Hasta luego. Un amigo de aquí, del pueblo, de las Carcamolinas. Un amigo que también fueron a la escuela juntos. Tenemos auxilios. Ok, Joaquín, te agradezco. Dejo tu número de teléfono o cualquier cosa. Sí. Pa, gracias. ¿Quién es de primer auxilio? Es de apoyarme un compañero. Poco a poquito aquí en el rancho. ¿Cómo la ves con eso? Me trajo una zanahoria, mira. Ay, cabrón. Esa te atraviesa el estómago, ¿no? Sí. No es un cuchillo, pero sí te hace un boquete en la pancita, bien. Bien chiloso. Mejor los serranitos esos que se ven más. Mejor los serranitos. Sí. Bueno, pues. Ahorita voy a chillar la mosca. Vamos a picar una verdura mexicana y voy a escuchar la almeja primero. A ver, ábreme ahí el costado. Ándale. Y se mira de pura de medida, ya no. Ya está chiquito. Son 6 centímetros la medida oficial. 6 centímetros. Prismo. Y ahorita no está en Veda. Hay que aprovecharla. Ay, papacito lindo. Veja mismo de la región de Baja California. Con una de esas me quedo, mírate. Salud a los espectadores. Aquí estamos disfrutando de este bello lugar. Está llegando más gente. Están a comando. Están a entregar los carros. Y vamos a estar aquí. Disfrutando. Como que tienes a los comensales ahí en Asco, Gillo. Así. Acá muy a gusto disfrutando. Sí. Están echando una elodia. Y están tranquilos disfrutando. Equipo de mariscos, Gillo. Así es, Percone. Y aquí está todo el... Ay, ay, ay. Hay que desinfectar las verduras. Muy importante. Higiene. Así es, Percone. Córtale, mi chavo. Sí, ahí está la pistita. Aquí se estacionó el amigo. Aquí en el... Mueve en todo el ladito del barranco. Parece que aquí hay acción de la buena. Ah, ya está la primera. 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 Mira, pues, estamos en carrera. ¿Dónde vas, mi conejo Blas? Sí, qué chula. Mételo. 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 Viste el pedazo crítico. ¿Viste con la armeja? Viste está. Viste está. Viste. Espectar. Me decías. ¿Qué? Tiene muy buena carne estas mesas. Siempre cuando uno viene a estos lugares... ¿Se le olvida algo, no? pues estamos a medio de cierto ahora se nos dio la mostaza no le voy a hacer el feo le vamos a meter más alegría y más sabor esto me la voy a comer así que paquetito viene ese sistema así barra libre como dicen en el rancho pasar saliva dijiste que todo el sol y solo bueno pues hay con permiso de ustedes y de la raza vamos a dejar la concha aquí hablamos disfrutando delicias de la baja esta la vamos a hacer gratinada pero vamos a poner un poquito de barricita mexicana desde el chorix para el mundo un poquito de cápsula también natural no un poquito sazonador y la carrera pero me ganó me ganó la pb no me la dejen mucho ahí sola porque me pasó una pinche gaviota ahí y va a pasar me va a pasar una gaviota de dos patas y se ve pura carnita de la buena primo ay me estáis saboreando acá de lejos ay la mano ay espérame tantito no me va a ir el parranco miren aquí ay allá 20 metros de distancia voy a quedar ay a ver acá de la pista de la baja un saludo a los suscriptores de mariscos y yo con permiso ay ay pues yo sin permiso mi hijo mas vale pedir perdón que pedir permiso como va eso hijo me pido que vale mas pedir perdón que permiso y a lo pasado pasado no me interesa mira chinito ay qué llevas la mano corriente recuérdate de los pobres si provecho no pude ni hablar no ni hablar ni hablar no la pude ni hablar there asia hahistoire disfrutando las maravillas de milímetros parece que ya se está llegando a la hora de los tráficos y ya está llegando más rosa con los con los pits los chaises apoyando porque mi copa conejo le vamos a poner un poquito de calcio un poquito de calcio verdurita mexicana mira el del carrito aquel y está en ese pero pues un poquito sazonador hay que hacer y le vamos a poner alegría y sabor salsita de la casa y pero pues ya parece un limón porque vienen los limones en camino para el mundo san quintín baja california méxico la misión santo domingo esto va a ser para el camarógrafo oficial hasta que va a rozar el plato no se me va a caer aguantar mero mero de los meros pácatelas bueno aquí nos despedimos agarra la cámara ahí voy agarro para que comas pues dale la toma de los atascados allá están los atascados otra vez uy se arrasa no ya había salido no pues si que tenías algo interesante por ahí si mira una almejita en la concha mira mira ya mira acá que tienes ya como preparado todo eso es para a las ganas hay con quesita y esta la vamos a comer fresquitas pues el chilito verde está mira me no me toques este eso la vamos a poner un poquito de salsita ay tamazula o ese cual la tamazula un poquito de calcio y si no las comemos aquí en el pueblo con el que trabaje el drone mis aijados mira adriano está viva un baño de sabor y frescura bueno pues vamos a disfrutar de esta rica almeja mientras prendemos la lumbar para hacernos buenas gratinadas aquí estamos disfrutando no te iras a empachar con tanta almeja y no suéltate la greña ya viste que ayer pedí una docena y me dijiste no mañana va a ser el día ya no dice nada ya he hecho y dicho yo soy mi proveedor y luego dice el colegio a mí termina docena vamos a comprar y le digo aguántate me dejaron las comemos en el pueblo y mira nomás y así fue mira bendito dios estamos aquí disfrutando con amigos de esta buena carrera y unas buenas almejas que pasa en los trophy truck pues provecho estamos esperando con ansia para carnear que ya mejoramos con los cocineros o que onda ya llegó mi compañijo nos trajo limones y nos pasa el mero mero del llantero del charlix boys mi hijo como eres mi amigo se le olvida todo ya mi hijo ya usted tiene deficiencia de ceniz que se te olvidó ok ya tenemos aquí la mezcla desconchada ya me la cambió tomatito y chilito verde le vamos a poner un 16 de mostaza ah no que no había ya llegó mira conejo sazonador ay que abrón sazonadorcito aquí ya tenemos las femejitas ah vas a hacer unas bombitas no conejito no no que tú que vas a hacer mira fíjate mi niño explosión y sabor como no mira mi niño mira no me niegues mira conejo repo y pues estos van así la conejo y salmejita de medida hijo está carnudita ya viste que le echó cuando se levanta la vea no le echó nada agarren tips haces todo el condimento y después ya lo preparas y así mira conejo por ejemplo esta esta misión va a ser así y que no te tiembla la mano mi hijo mira padrino págate ay queso mozarella te trajiste mozarella ay 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 chiquión de chiquión mi papá mi zuli también ya lo traen ya se me que se enderezó el zuli primero que el solutino rame mi papá apoyando la cocina mi amor venga hombre que le atije el ojo mi hijo sí así que te le echas a la mochila padrino ya no le caben cosas mi hijo eso debole que está prensito son delichos pero pues estamos disfrutando ay el avicete guerrero refresquense que huele que no has comido que rollo tu horticultores ay canijo estos van a las brasas vamos a prender la bogatita nuestra fita marca llorarás de aquí del barranco del arroyo Santo Domingo vamos esperando que lleguen los trofis por aquel lado ya es hora mientras yo haciendo las delicias aquí del arroyo del Santo Domingo unas bendiciones God bless America aquí nos tocó vivir aquí en el menino San Quintín y hay que aprovechar te la vamos a poner un 16 de pipi chum acá la raza ya va llegando toda la contingencia que ole todo primo la chicanada pues comemos otras cosas que no comamos poquita tierra y no con eso si vamonos a con el zoom mira hemos sido bastante práctico cuántos años tienes en el movimiento artístico de la cocina de varios abriles pero la clave pero la clave es cocinar con amor super con él si verdad si no haces las cosas con ganas no sale igual no si salen pero no salen como ya te quedas a media hasta a media hasta padrino ay padrino siempre no bueno pues vamos a seguir aquí disfrutando ahorita que prendas el juego me hablan no para echarme otra jeta pues padrino soy como igual que los pinches máquinas que tienes que cargar la pila panógrafos de la baja 500 en acción Zuli si que tal aquí estamos salud estamos esperando el primer trophy medios dormidos pero aquí están ahí viene padrino 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 a ver primero vamos metiéndole ganas esto vamos metiéndole ganas oílo no señor no mira es araranjado parece ahí viene el tío a ver el color ay chinte mira el corte de arriba mira es brilloso tiene con toda la vibra esta toma es la que yo quería no hay mucha fidelidad pero ahí mira ahí está vámonos arrancate con la música ¿en serio? si bien pegado se armó el pique yo quiero ver los que se van a parar aquí vámonos crúzate padrino ya hoy le viene tronando las bujías y todo lo demás ¿dónde estás? ¿dónde estás? vean mense le va fallando le va fallando ¿dónde está el otro? vean que viene aquí hoy le va pedoreando pero bonito se está pegando la carrera baja 500 entonces están pegaditos ¿verdad? vean muy pegaditos el primer error ganamos Max Miller oh, van bien así sí no es hay quien gana señor mexicano ¿quién es compara? se está pegaditos ya se está pegaditos bandisi ¡yo! se está Consumer här alrededor de la cámara ¡Gracias, señores! ¡Sube la baja!